Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Soy Josh Herrero, estamos aquí con una nueva serie de LEGO Y bueno, ¿qué os traigo a partir de hoy? Y a partir de hoy os traigo en el canal el juego de LEGO Los Increíbles Que ya está disponible hoy, día 15 de junio Ha salido este juegazo aquí en España Y la verdad que es un juego que tengo muchas ganas de completar Es un juego que tengo muchas ganas de disfrutar con todos vosotros Y bueno, vamos a ver un poco la intro a ver qué nos aguarda en este increíble juegazo Como ya sabéis, Traveler's Tales vuelve aquí para darnos lo mejor junto a LEGO Así que vamos a ver cómo empieza todo y a ver qué tal es la familia más increíble de Disney y Pixar De momento lo que estamos viendo ya me parece bastante, bastante guay Ahí el castillo de Disney y de LEGO, madre mía Pedazo de set ¿Y eso? Ah, Pixar Y bueno, aquí estamos en la pantalla principal de Disney y Pixar Los Increíbles El nuevo juego de LEGO que sale este año, este 2018 La verdad que ha venido lleno de juegazos Y vienen los que nos faltan todavía el de LEGO DC Super Villanos Que va a ser el siguiente Pero bueno, nosotros lo he dicho Vamos a empezar desde el principio Vamos a ver qué tal todo Así que vamos a darle lo primero que todo a opciones Voy a ver el tema de la música A ver si hay algo de copyright Vale A ver, sonido Vale, parece que no hay nada de eso Es como el Batman que tenemos la opción de quitar el copyright Vale, pues lo que sí que voy a darles a subtítulos sí Perfecto Ahí está guardando, muy bien Y ahora, cuando carga ahí Vemos, madre mía, qué pasada Los Increíbles La historia, lo he dicho El juego transcurre en la primera y la segunda película Por lo visto Va a ser un juego de estos rollo LEGO Movie Así que está muy bien Y bueno, si compráis el juego ya Tenéis dentro de la caja del juego Un código Que podéis conseguir Muy fácil para desbloquear una especie de skins Vale, de verano Super chulas de la familia Increíble Y el amigo de los Increíbles Vale Y bueno, aparte de todo eso También deciros que si habéis reservado el juego en game Como ya sabéis Tendréis acceso a una figura de Etna Preciosa Pero bueno, ya no me entretengo más Muchas gracias por estar aquí Por estar aquí en este vídeo De los Increíbles Es hora de empezar una nueva aventura en el canal Así que lo dicho ¡Vamos allá! Y parece que ya tenemos el archivo creado Y la función de autoguardar está activa Por tanto Empieza ¿El viernes? El viernes ¡Ha llegado el socavador! Declaro la guerra A la paz Y la felicidad ¡Que lo perdemos! Haz una cama elástica ¡Esto! ¡Toni! ¡Hola! Esto no es lo que crees ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, parece que aquí tenemos el siguiente objetivo del día Vamos a ver ¿Eso es para Dash? Seguro, es como Flash A ver, lo primero de todo hay que rescatar a tres ciudadanos Así que lo primero que vamos a hacer es venir por aquí Ah, vale, o sea, tenemos que hacerlo en el campo de fuerza que es con círculo, ¿vale? A ver Ah, vale, podemos entrar con otro personaje en el campo de fuerza Vale, vale, vale Oh, qué guapo A ver, a ver O casi salimos, muy bien Y ahora con Dash, perdón Pulsamos círculo Y rescatamos a la señorita La abuelita está rescatada Necesitaremos más ladrillos para construir algo Pero salvemos antes a los demás ciudadanos Esto es para la habilidad de Violeta Así que venimos aquí, ¿vale? Y ahora, pues lo he dicho Esto es como la habilidad del Dimensions de Maestro Constructor, ¿vale? Vamos a ver Vale Vamos a ver qué construimos aquí De verdad que me están gustando muchas interacciones y todo lo que hay, ¿eh? Se ve bastante, bastante currado ¡Hala! Y ya está Es la última vez que hago un reparto a larga distancia Gracias por salvarme, guapa Creía que no iba a contarlo Cuidado Más secuaces del socavador ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En glen! ¡Qué habitantes de la superficie! Vamos a por ellos Me ponen de los nervios Y me están manchando el superfraje Vale, vamos a ver ¡Cuidado! Ahí está el último civil Vale, aquí ahora necesitamos a Frozono Que va a tener que hacer, lo he dicho Un puentecito aquí Un tobogán de hielo Al hombre de hielo Y ahora con las piezas Vale, ahí hay otra Vale, ahora Frozono está ahí Pues tendremos que conseguir ¿No? De alguna manera Por ahí llegar a la sala de máquinas Casi estamos Mira allí Solo necesitamos uno más Para poder construir ¡Ve uno! ¡Allí arriba! Sí, pero no podemos trepar hasta allí ¿No hay que ayudarnos a alguno, papá? A ver ¿Estás bien? Bueno, ese era el último Estamos listos Vale, pues vamos ahora Con Dash Me encanta ese rayo Flash A construir Vamos allá ¡Increibles! Vale, tenemos que construir Con todos los miembros De la familia Ahí está ¡Mira que cierra! Madre mía Hay que coger todas estas moneditas Con todas las moradas, eh Ahí está Mejor que barbacoa Trofeo ganado Toma ya Vamos a recoger Lo dicho Todas las moneditas que podamos Vamos a romper todo esto Ya sabéis que siempre Las moneditas son muy importantes Para luego poder conseguirlo todo, eh Así que yo lo digo Hay cosas que ya sabéis que no estoy cogiendo Porque luego vamos a volver a repetir los niveles Para conseguir el 100% Y luego ya daremos todo lo que es el mundo libre Para tenerlo todo, todo completo En el menor número de vídeos posible Como siempre Para que lo disfrutéis todo Os lo paséis en grande Y completéis el juego al 100% De la manera más sencilla posible Vamos a ver ahora Porque parece que tenemos que pulsar repetidas veces círculo Para levantar esto like a boss Ahí estamos ¡Madre mía! ¡Qué fuerte que está! Papá increíble, eh ¡Alada! ¡A serrar! ¡Se exige al ayuntamiento! Y ahí vuelve Frozano Detrás de nosotros ¡Han vuelto a ver la cara! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Seguidnos! ¡Estamos aquí mamá! ¡Estamos aquí mamá! ¡Cala de máquinas está por aquí! ¡Quedaos cerca! ¡Y no os despistéis! Vamos a esperar que guarde partida Vale pues lo dicho Estamos en la siguiente zona De este primer nivel De Lego los increíbles Parece que estamos dentro de la máquina del socavador Vamos a ver que nuevas aventuras nos aguardan Así que vamos aquí abajo Vale esto de las jaulas hay que romper 5 jaulas Así que no hay que hacerlo Eso es para algún minikit supongo Así que vamos a lo básico ¡Wop! ¡Ay! Crea un puente ¡Qué guay! Está muy original Con los poderes nuevos y tal Me gustan mucho esas interacciones Vamos a ver ¿Qué hacer? ¡Oh! ¡Mira qué rápido que pega! ¡Pam! Combo de 20 Es súper fácil Vamos a ver si Llegamos a un combo de 40 ¡Madre mía! Vale Lo dicho No voy a romper las gavias Porque no quiero En este caso conseguir los minikits Ya sabéis que eso Me los voy a intentar guardar todos Para la guía del 100% Que tendréis cuando terminemos Todo esto Vamos a ver Dejad de tirar carbón ahí dentro O recalentaréis el motor ¿Os creéis que el carbón crece en los árboles? La verdad es que el carbón Si es materia vegetal prehistorical Deja de cuidarme a aprender cosas ¿Y si recalentamos el mejor? Busquemos más carbón Para tirarlo dentro Vamos a construir por aquí Vamos a construir por aquí Vale, eso es para Violeta Y el campo de fuerza ¿No? Esto será como lo que hacíamos En el Lego Por ejemplo Marvel Superhéroes de Groot Con la girosfera Vale 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 Y te pone una explicación grande Vale, vale Vale Tenemos que subirnos con Dash Y con ella Y entre los dos Ahí está Ahora sí que sí ¡Listo! Qué guapo que está esto De los poderes combinados de los miembros De la familia de los increíbles Ahí hay un raíl al que puedo lanzar algo Vale Pues vamos a separarnos Vamos a venir aquí con Mister Increíble O con Bob Y lo dicho Vamos a ver a quién Quién quiere ser lanzado Dash Te ha tocado Ahí Perdón Ahí estamos Ahora echa el carbón en el motor Para recalentarlo Va Primero habrá que vencer a estos enemigos Ahí estamos Reconstruimos esto de aquí Y lo dicho A girarlo para echar el carbón Al Hundidor Vale Creo que es que lo he saltado antes de ahora ¿No? Sí Hay que girarlo despacio Para que lo cojabas Ah Vale, vale Que me había empujado el carrito Pensaba que era Claro, claro Vale, ahora sí Ahora sí A ver Venimos aquí Y ahora Le damos a girar Ahí estamos Perfecto Y listo Esto Aquí va a hacer calor Y no porque sea verano Ya lo digo yo Venga Casi no nos queda tiempo Tenemos que bajar el refrigerante Así el motor estallará Vale, pues parece que podemos avanzar por aquí ¿No? Vamos a cambiar a cualquiera de los otros miembros de los increíbles Y lo dicho Avanzar por aquí Vamos a aprovechar para coger todas las monedas que podamos Uyuyuy Casi me quemo ahí Llegamos al ayuntamiento Tranquilo, papá Estos tipos Los encargo Va A ver, tenemos que venir aquí, ¿no? Aquí estamos a Bob de nuevo Vamos a venir por aquí Cogemos las moneditas Acabamos con los enemigos Y con Bob Vamos a usar su fuerza bruta Para levantar esto Vírculo, ya sabéis Repetidas veces Mirad cuantas moneditas tenemos ahí abajo, ¿eh? Vale, ahora tenemos que cambiar a otro personaje Por ejemplo Vamos a venir un momentito aquí Que estallan los enemigos otra vez Vale Cogemos las monedas Y ahora sí que sí Otro menos O sea, puntito también de conseguir el auténtico Pero no creo que lo consiga en este primer nivel Porque me he dejado bastantes monedas Esto hay que decirlo Vale, venimos aquí Y lo he dicho A tirar esto para abajo La elevamos hasta arriba Venimos aquí Hay que buscar este otro Ahí estamos Vale, ahí parece que vamos a evitar a Bob ¿No? Vamos allá Y lo he dicho Creo que aquí hay que pulsar el círculo más rápido que nunca Ahí está ¡Bum! Salid de aquí Esto va a explotar ¡No queda tiempo! ¡Lo conseguimos! ¡Bum! Papá Hoy me pasó una cosa Con un chico Y la máscara ¡Quietos, super! ¿Qué hemos hecho? Eso me pregunto yo mismo Pero aquí lo tenemos El trofeo Han voltado la cara Socavado El primer nivel Misión completada Y el primer ladrillo dorado Galardonado ¿Qué conseguimos? Aquí están las páginas financieras Con el dinero que hemos conseguido A lo largo del nivel Lo cual no está nada mal Y bueno Los minikits Que hemos conseguido La verdad que Está todo genial Lo he dicho De personajes Hemos desbloqueado a Mr. Increíble Y a Elastic Girl Y algo me dice Que también hemos desbloqueado ¿No? Aquí a Violeta y a Dash Perfecto Y a Frozono también ¿No? A ver No, Frozono no Todavía no Vale Lo he dicho Ahí está todo De este primer nivel La historia continúa Y aquí mismo Lo vamos a dejar Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este primer vídeo Y lo he dicho En un rato Probablemente tengáis otro Quiero subir esto Bastante, bastante rápido La verdad que Me hace mucha ilusión Tenía mucho hype Por el juego Y aprovechando esta semanita Así creo que Quiero aprovechar Para intentar tener esta guía Terminada Cuanto antes Para que la podáis disfrutar Que os lo paséis bien conmigo Disfrutando de este juegazo Y bueno ¿Qué puedo deciros? De verdad Os quiero dedicar este primer vídeo De LEGO Los Increíbles A todos vosotros Porque sois unos cracks De verdad Gracias por estar ahí Un gran saludo a la comunidad De LEGO Amino también Y bueno De verdad Pasadlo en grande Disfrutad de la vida Sonreid mucho Aporread fuerte El botón de like Si os ha gustado el vídeo Y queréis ver más vídeos De esta serie Compartid este vídeo Con vuestros amigos Para que puedan disfrutar De esta gran serie Con todos nosotros Suscribíos al canal Para estar al tanto De todas las novedades Pero sobre todo Sed vosotros mismos Pasadlo en grande Disfrutad de la vida Y nos vemos en la próxima Adiós Se despide Josh Herrero Hasta el próximo vídeo